Hola que tal amigos de YouTube, pues ya estamos de regreso con otro video musical a petición de algunos de mis suscriptores En esta ocasión vengo a traerles algo del grupo Eiffel 65 Plus con el nombre de la canción Dabadi Espero sea de su agrado, ya saben compartir, comentar y activar la campanita para ser de los primeros en ver mis videos Comenzamos Ya estamos de regreso, porque la danza es un arte, esto lo bailamos así Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in the blue world And all day and all night and everything he sees is just blue like him inside and outside Through his house with a blue little window and a blue or red and everything is blue for him and himself and everybody around Cause he ain't got nobody to do their sins I'm blue A"-G呢자ires Isolar java-sia Isolar b-boy java-la Amb- ein plugged in and everything is so much blue like me but my little heart is extra Jam you R- um are open-mindedWe com les st disagree So we can't wait to see... Of course de todo gente Gracias por ver el video. 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 Espero haya sido de su agrado. Ya saben, compartir qué les gustó, qué no les gustó o qué les gustaría que yo enseñara en un futuro, en un tutorial. Se despide de ustedes. Juan Pablo Enriquez, mejor conocido como Juan Henry. Hasta la próxima.